Mmm, con esta, con esta te caigo, te dos por guapa. Estamos festejando a Quito y vamos a hacer este delicioso canelazo con piquete y sin piquete. Quédate porque yo soy Marga Reyes del Taste Ecuatoriano y te voy a enseñar a hacer esta bebida buenísima para que grites que viva Quito. Gracias a Pica. El canelazo es la bebida tradicional de las fiestas de Quito. Es una bebida que ya lleva muchísimos años en que la consumimos todos los capitalinos justamente para poder coger el calorcito porque las noches acá son muy frías. Entonces nos acompaña en los paseos en Chiva, en los bailes que hay en las calles, en todo lo lindo de las tradiciones de esta hermosa capital. Vamos a comenzar. Esta es la receta de canela que vamos a hacer el canelazo con naranjilla. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar primero con 200 gramos de ramas de canela. Unas ramas grandes, unas ramas que estén muy olorositas. Mmm, son riquísimas. El agua ya está caliente, le voy a poner aquí con todas. No se preocupen si hay estas así moliditas chiquitas porque luego vamos a cernir, entonces no va a haber problema. La idea es que aquí esté más o menos unos 5 minutos que brote el hervor. El momento que brote el hervor, ya les voy a enseñar un truquito. Y ya ahorita brotó el primer hervor, entonces lo que vamos a hacer es le vamos a poner agüita fría. ¿Qué es lo que va a hacer esta agüita fría? Va a hacer que salga el agua de canela bastante roja, con bastante color. Ese choque entre el agua caliente y el agua fría va a hacer que justamente brote el lindo color que tiene la canela. Además le vamos a poner este anís destrellado. Yo tengo aquí unas 6 estrellitas de estas y unas 8 pepitas de pimienta de dulce. Le vamos a anexar acá para que esté más aromatizada nuestra agüita. Nuevamente, bueno, damos una vueltita y vamos a esperar a que esto hierva bien. Ahora sí le vamos a dejar a que se concentren todos los sabores. Le vamos a dejar unos 10 minutitos, ¿ya? Yo estoy súper contenta porque he dejado mi cocina muy linda, muy guapa, porque la he decorado con cosas que conseguí en Pica. Son adornos y son utensilios exclusivos que solo los trae Pica para ti. Puedes conseguir cosas para dejar hermosa tu sala, tu comedor, el dormitorio, para el baño. Tiene un montón de cosas que no las encuentras en todo lado. Son cosas exclusivas de las nuevas colecciones 2021 para que tu casa esté preciosa. Y ahora en esta época navideña también tiene adornos, árboles, muchos accesorios, vajillas, almohadones. Bueno, yo me volví loca el otro día porque habían cosas divinas. Así que te invito a que vayas a Pica, a cualquiera de sus locales, a que conozcas personalmente todas las cosas lindas que tiene. Por ejemplo, mira esto, queda divino. Tienes todas estas plantas, cositas para poner, o sea, todo lo que tú te imagines, ahí está. O lo que ves en las revistas, en Pica lo consigues y a unos precios súper buenos. Vamos todos a Pica y vamos a disfrutar de las cosas que tiene para nosotros. Sigamos con la receta. Y ya pasaron unos 10 minutos y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, apagar la olla y vamos a sacar todas las especias. Vamos a sacar hasta dejarle el agua limpia. Esto también lo que puedes hacer es obviamente cernirle, pasarle de otra olla. Bueno, ahí como tú te acomodas, yo me acomodó, sí. Me gusta pescarles. Sí, las fiestas de Quito son súper divertidas. Aquí tenemos las chivas para salir en la noche. Hay los bailes en cada esquina. Y el canelazo es obviamente uno de los primeros invitados. Te digo que tú también puedes hacerlo en cualquier provincia del Ecuador que estés porque es algo ecuatoriano, es de nuestra capital. Y por eso también se merece, pues, pegarnos un buen canelazo. Que puedes tomártelo a cualquier hora porque es muy, muy rico. Ya que hemos sacado todas las astillas, ahí vamos a cortar las naranjillas. Ahora aquí tenemos estas deliciosas y exóticas naranjillas. Son, uy, a mí me encantan, tienen un olor tan rico. Yo tengo aquí dos, cuatro, seis naranjillas. Estas son naranjillas para jugo. Es decir, que son mucho más maduras, son grandecitas, son bien jugosas por dentro. Y esto nos va a ayudar, pues, para que sea con más sabor nuestro canelazo. O naranjillazo también les saben decir ya que está hecho con naranjilla. Entonces les vamos a partir. Estas están súper bien lavadas. Tenemos que quitarle todos esos pelitos que se pican. A mí siempre se me pegan. Así que yo lo hago con guantes de caucho para no estar después sacándome las bastillitas. Y de ahí les vamos a cortar así en unos gajitos en cuartos. Vamos a cortarlas y las vamos a poner en el agua que ya cernimos de la canela. Y de una. Ya cuando estén todas, les vamos a dejar hervir 15 minutos. Y ya están las naranjillas, están a punto de hervir. Aquí lo que vamos a hacer es le vamos a poner panela. Yo tengo estos banquitos de panela. Estos son 200 gramos de panela. Puedes también tú ponerle azúcar blanca, azúcar morena. Entonces aquí vamos a poner estos banquitos de panela. Y también la panela te va a dar ese calor cuando hace frío. Porque nosotros los quiteños tenemos que sacrificarnos. Pues bailando afuera y hace frío, a veces llueve. Y toca sacrificarse con un canelazo. ¿Qué le vamos a hacer y gritar? ¡Viva Quito! Y ya están en el punto perfecto nuestras naranjillas. Y lo que nos toca ahora hacer es procesarlas. Tú puedes hacer esto en una licuadora. Puedes hacer con un mixer como este. O como te acomodes también en una procesadora. Bueno, si la cuestión es hacerles ya jugo. Vamos a sumergir. Es lo que me encanta de esta manito que es súper práctica. Luego de lo que ya está esto licuado, lo vamos a hacerme y le devolvemos a la olla. ¡Sí hay las canelas! Así también se decía. Y en el pregón es muy típico escuchar a las señoras que venden la canela y el canelazo. Escucharles así. Ahora ya está perfecto. Ya está listo. Tienes que probarle si te parece si está muy dulce o con poco dulce. Puedes aumentarle más panelita y dejarle eso es completamente a tu gusto. Ahora ya vamos a servir y tengo estas bellezas que conseguí en Pica. Mira qué linda esta jarra que viene con su dosificador aquí para que se cierna cualquier impureza o si quieres más que salga mucha más cantidad. Y la novedad, la novedad que ha llegado a Pica son estos hermosos vasos y tacitas que son con doble pared. Se llaman con doble pared porque viene acá todo lo que es el líquido caliente y tú puedes tomarlo y es térmico y no te vas a quemar. Vas a ver lo lindo que van a quedar estos canelazos en estos divinos vasos. Y tú estos los puedes conseguir en Pica de cualquiera de sus locales a nivel nacional y también obviamente aquí en Quito. Puedes ir al nuevo del paseo San Francisco, puedes ir al CCI, puedes ir al bosque, puedes ir a cualquiera de los centros comerciales que hay un Pica para ti. Donde vas a encontrar estos vasos, esta jarra y todas las cosas que tú quieras para dejar tu casa una belleza. Ya sabes que Pica lo tiene todo. Vamos a servir las canelitas aquí. Y ya tenemos aquí, le vamos a poner la tapa para que se mantenga calientito y vamos a servir en estos divinos vasos térmicos. Ponemos hasta ahí, podemos tener estos también con su orejita. ¿Ustedes piensan que así nomás se va a quedar? No señores, del canelazo se le toma con piquete o sin piquete también, como tú quieras. Pero yo me voy a pegar con piquete porque ahí es el pivaquito. Le vamos a poner una medida un poquito nomás porque después voy a chumar cabeza y no vale. Este le voy a poner con piquete y voy a poner este de aquí también con un piquetito. Puedes tú poner, este es un aguardiente que tú puedes ponerle en toda la jarra si están todos los adultos para tomar. O si es que hay niños y quieren tomar o muchachos que quieren tomar esto, pues les das sin piquete y ya está. O también si es que está haciendo mucho calor porque Quito tiene el clima como el carácter de las mujeres. Es muy variante. Entonces de pronto está haciendo mucho calor, le pones unos hielos y es una bebida refrescante. Así que para todo vale. Vamos a pegarnos un delicioso y riquísimo canelazo gritando viva Quito y viva Pica también que nos está acompañando con estas tradicionales recetas para ti. Nos vemos y vamos a zapatear. Nananananana, 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 salud. Chau. 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 Chau.